Muchas gracias, presidenta. Iba a hacer la broma de que el presidente del ex, el señor Rond, a veces también ha hablado en nombre propio por el banco, pero a mí me lo han cuestionado. A ver, varias preguntas concretas. ¿Por qué, habiéndonos contado todo lo que nos ha contado, que más o menos usted lo conocía en tiempo real, usted no denunció a quien usted llama su predecesor, el señor Saraccio, por Administración del León? ¿Igual? No sé. En segundo lugar, señor Rond, Luxemburgo salió de la lista de paraísos fiscales en 2014. Si quiere saber algo más al respecto, le puede preguntar al señor Juncker, que con la colaboración de PricewaterhouseCoopers, y así ya tiene dos fuentes con las que informarse, articuló un paraíso, utilizó a Luxemburgo para que más de 350 multinacionales pagaran impuestos al 1%. Así que, y la Tesam Capital operó en Luxemburgo entre 2011 y 2015, es decir, en los momentos en los que Luxemburgo era un paraíso fiscal. Como eso lo va a tener que responder probablemente ante los tribunales, pues estaremos muy atentos a sus respuestas. Si puede adelantarnos algo, aparte de su desconocimiento de Luxemburgo, pues bien. En tercer lugar, usted no puede utilizar el que no tenía conocimiento prospectivo para justificar una cosa y a la contraria al mismo tiempo. Usted no puede decir que en aquel momento en el que usted entra al negocio inmobiliario, lo que molaba en este país era entrar al negocio inmobiliario, porque uno, o se desaparecía, hubo bancos que no desaparecieron, y dos, nadie sospechaba que aquello iba a explotar, porque usted tenía una obligación, que era gestionar el riesgo de la institución y el capital de los accionistas de la institución que presidía. Entonces, venir a decir ahora que es que no se podía saber aquello, pues no vale. Porque usted luego utiliza a la Saret, ¿y por qué no transfirió activos a la Saret? Diciendo, es que ahora la Saret, fíjense en la situación en la que se encuentran. No, entrar en la Saret en aquel momento, como hicieron la mayor parte de las instituciones, que tenía un nivel de morosidad inmobiliaria en sus activos, era una forma de tratar de sanear el banco contra dinero público. Sí, evidentemente, contra mi dinero público. Pero en este caso, ustedes decidieron que no por algún tipo de motivo. La justificación no me vale. Lo que querría saber es por qué en ese momento no transfirieron activos a la Saret. Y le apunto a la... Señor Montero, no, 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 no. Vamos a ver. He tenido la consideración de hacer una reunión de portavoces y criterios. Bueno, su tiempo se le ha terminado. Me dijeron que ni siquiera iban a usar todo el tiempo porque consideraban ampliar. Entonces, yo lo que le pido es... Termino ya, presidente. Sí, pero como usted se como es, cuando termina ya, que se limite a hacer preguntas sin contar la historia. Vale, de acuerdo. Pero es que a veces contextualizan las cosas y no en paro de las preguntas. Sí, señor Montero, pero entonces usted me lo dice en la reunión de portavoces que acabo de hacer. Pero si solo... Si ya estaba terminando, señor presidente. Bueno, pues termino. Haga usted todas las preguntas que considere que tiene que hacer. Bien, pues ya no se estaba... No sé. Ah, bueno. Sí, ya termino. Esta es concreta y ha cortado el hilo de lo que queréis decir. En ese momento, transferir activos a la Saret me parecía... Creo que fue una acción muy inteligente por parte de algunas instituciones financieras. La mayor parte de ellas, algunas de ellas, eran cajas de ahorro. Recibió usted presiones del gobierno para que no se pusiera de manifiesto que había un banco que tenía problemas en negocio inmobiliario. Era el mismo sentido que estaban teniendo las cajas de ahorro, porque al gobierno le interesaba centrar el foco de la crisis sobre las cajas de ahorro y dejar de lado a los bancos. Y es todo. Muchas gracias y muchas gracias, presidenta.